de tu pueblo, que tu palabra Señor hable a nuestro corazón en donde necesitamos escucharla y sea como un ungüento de sanidad, de fortaleza Señor para nuestras vidas, que podamos vernos en el espejo que esta palabra es y podamos tomar las medidas necesarias para arreglar aquello que quizás no esté donde debe estar en nuestra vida espiritual, en el nombre de Cristo Jesús, amén. La epístola de Pablo a los Efesios en el capítulo 4, la semana pasada vimos los versículos 17 al 24 de este pasaje, quiero que los leamos rápidamente para que agarremos el hilo de lo que Pablo está diciendo en este libro de los Efesios, a veces Pablo hace oraciones muy largas en las que parece ser que no terminan, tiene que uno que prestar mucha atención para ver cuál es el pensamiento completo de lo que Pablo está diciendo, porque de vez en cuando como que abre un paréntesis para decir algo que pudiera tener poco que ver con lo que estaba diciendo antes, pero que en realidad pudiera estar llegando a hablar de un tema completamente diferente, entonces vamos a leer desde el versículo 17, vamos a detenernos en el 24 y luego vamos a seguir con los versículos que vamos a estar viendo esta mañana. La palabra de Dios dice lo siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo en el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído, habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Este capítulo 4 de Efesios tiene que ver con algunas indicaciones prácticas que el apóstol Pablo quiere dar a la iglesia de Jesucristo. Este capítulo 4 de Efesios tiene que ver con un mensaje que el apóstol Pablo tiene para la iglesia de Cristo que nos deja ver lo que en realidad Dios espera ver en cada uno de sus hijos una vez que han aceptado esa invitación que se les ha hecho a aceptar a Jesucristo como salvador. Se habla del viejo hombre, se habla del hombre nuevo, se habla de quitarse y de ponerse, se habla de los comportamientos que teníamos antes de venir a Cristo y los comportamientos que debemos tener ahora después de haber venido a Cristo. Se nos habla acerca de todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros y como agradecimiento a todo eso que él ha hecho por nosotros, entonces Pablo nos exhorta que nuestra respuesta a eso que Jesús ha hecho por nosotros sea una de sujeción, de sumisión, de entregarnos a él, de presentarnos delante de él en todo lo que somos como una ofrenda agradable delante de él. Y por eso Pablo está exhortando a los Efesios y a través de la carta que les escribió a nosotros a que veamos lo que Dios espera de cada uno de nosotros, no para que si no estamos haciendo lo que él nos ha llamado a hacer sintamos condenación de parte de Dios, sino quizás sintamos convicción en nuestro espíritu por cómo no estamos acatando lo que él espera de nosotros y podamos con la ayuda de ese mismo espíritu ponernos en ese camino estrecho que lleva la vida eterna. Porque sabemos que cuando estemos en ese camino estrecho que lleva la vida eterna, vamos a poder recibir de parte de Dios todas las bendiciones que él tiene para nosotros. Vamos a poder recibir de parte de Dios todo su poder para que el espíritu nos ayude a vivir como él quiere. Sí, hay veces que vamos por el camino estrecho, hay veces que es fácil seguirlo, pero hay veces que nos como que nos desviamos, sí, nos salimos del centro y a veces sentimos como que dónde está Dios. Bueno, Dios es recto, es justo, es perfecto y él se mantiene en ese camino. Entonces, nosotros para poder sentir esa presencia, para poder sentir su bendición, para poder sentir que él está con nosotros, tenemos que mantenernos en ese mismo lugar. Entonces, Pablo aquí sigue todavía ahora comenzando con el versículo 25, exhortando a la iglesia a que se vea a sí misma, a que vea en dónde debe estar y vea en dónde está para que la iglesia pueda tomar las medidas necesarias para encontrarse en donde Dios quiere que esté. Entonces, Pablo le sigue diciendo en Efesios 4.25, por lo cual, por todo lo que les he dicho ya, porque ya han dejado de andar como los demás gentiles, porque ya se han despojado de ese hombre viejo, porque ya Dios les ha dado la garantía de su Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, van a poder andar en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, Pablo dice, por lo cual, lo primero que hay que hacer, por todo lo que ya mencionamos, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Noten lo primero que exhorta Pablo a la iglesia a hacer, a desechar la mentira, a dejar de ser mentirosos. Lo que nos dice que la iglesia, aun cuando es la iglesia de Dios, a veces tiene problemas para hablar la verdad, porque la verdad, como dice el dicho mexicano, verdad, no peca, pero a veces como incomoda. Y a veces por evitar fricciones, a veces por evitar confrontaciones, a veces por evitar que se nos vea mal, por evitar que se nos diga que somos intolerantes o esto o el otro, dejamos de decir la verdad tal y como la verdad es. Y buscamos de alguna manera mantener todo en paz, en calma, a pesar de que al hacer eso estamos de alguna manera suprimiendo la verdad. La palabra de Dios nos llama a que seamos santos como Dios es santo. Y Dios es verdad. Entonces, como pueblo de Dios, Pablo aquí está exhortando a la iglesia de Éfeso y a nosotros a través de esta carta a desechar la mentira. Ahora, ¿qué es una mentira? ¿Qué quiere decir mentira? Bueno, pues todos sabemos lo que es decir mentira, verdad, es lo contrario a la verdad. Pero vamos a explicarlo un poco más para saber exactamente de qué se trata, porque a veces hay confusión en cuanto a lo que es una mentira y lo que es completamente verdad. A veces llamamos a las medias verdades, verdades. Y una media verdad en realidad lo que es, es una mentira, verdad. Y a veces usamos esas medias verdades para tratar de darle la vuelta a la mentira sin decir completamente lo que en realidad estamos pensando, lo que en realidad está pasando. Mentira quiere decir falsedad, consciente e intencional, expresión o manifestación contraria a lo que se sabe. Escuche por favor otra vez, falsedad, consciente e intencional. En otras palabras, yo sé que lo que estoy por decir es completamente falso. Yo estoy convencido en mi corazón, en mi mente, sé que es completamente falso, pero no hago caso de mi conciencia, hago a un lado mi conciencia y con toda intención de defraudar a la persona, le digo lo que yo sé que no es cierto. Es una expresión o manifestación contraria a lo que se sabe. Sí, yo sé que ese vestido no se te ve bien. Pero por mantener la fiesta en paz, te voy a decir que te miras muy hermosa. Yo sé que los skinny jeans ya no son para un hombre de tu edad. Que si te pones esos skinny jeans, vas a parecer esos sapos que venden en Tijuana con la guitarra. Pero por mantener la fiesta en paz, no te lo voy a decir porque no te quiero ofender, porque no quiero que vayas a sentir que… Yo sé que es completamente falso. Yo estoy consciente de que es falso. Pero de todas maneras lo voy a expresar y lo voy a decir, aun cuando sé que es contrario a lo que se sabe. A lo que se sabe. Esto es algo muy serio, lo tomamos hacia la ligera y nos reímos, pero es algo muy serio delante de Dios. De nuevo, como les dije anteriormente, Dios es santo, Dios es perfecto, Dios es justo. Y cualquier cosa que no se asemeja a Dios, que nosotros como su pueblo hacemos, eso le da un mal nombre a Dios. Así como el adulterio de David con Bezabé dio ocasión a los enemigos de Dios de que blasfemaran a Dios. Uy, el rey David, mira, es un hombre según el corazón de Dios y cometió adulterio con Bezabé y mandó a matar a su marido y todo lo demás. Así, cuando nosotros vivimos una vida de mentiras y se descubren, eso ayuda a que la gente también blasfeme a nuestro Dios. Y Dios odia la mentira, Dios aborrece la mentira. Déjeme decirlo de nuevo, porque tenemos en nuestra mente la idea de que Dios es amor y Dios no odia o aborrece nada y Dios hay muchas cosas que aborrece y una de las cosas que aborrece es la mentira. Por eso Pablo dice, desechen la mentira. Lean conmigo lo que dice Proverbios en el capítulo 6, los versículos 16 al 19. Noten, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Versículo 17 dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos iniquos, los pies presurosos para correr al mal. Noten el versículo 19. El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. Noten en estos cuatro versículos, 16, 17, 18 y 19, cuántas veces habla en contra de la mentira. En realidad está hablando de seis cosas que aborrece, pero la mentira la menciona dos veces, la lengua mentirosa y el testigo falso que habla mentiras. Estas cosas aborrece Jehová. Y la palabra aborrece quiere decir aborrece, odia, no lo soporta. Es una abominación para su alma. Por favor, hermanos, hermanas, amigos, amigas que estamos aquí presentes hoy, entendamos esto, esta es la palabra de Dios. No lo estoy inventando yo, no lo estoy diciendo. No se me ocurrió a mí hoy venir y decirles que si son unos mentirosos, Dios los aborrece o que Dios aborrece a los mentirosos. La palabra de Dios lo dice. Y como cristianos, tenemos que tener mucho cuidado de andar por ese camino estrecho y de siempre hablarnos la verdad los unos a los otros. Porque cuando no nos hablamos la verdad los unos a los otros, esto abre las puertas a que hablemos la verdad con otros y no con la persona que lo necesita hablar. Eso se convierte en un chisme, eso se convierte en un tema para platicarse en todos los círculos y el último en saberlo a veces es la persona a la que se le debió haber dicho en el principio para que esa persona sepa que está cometiendo un error y que debe de cambiar su manera de ser. Yo soy una persona muy enojona, aunque parezca así un hombre muy inocente, muy tranquilo. Soy un hombre muy enojón. Y cuando tengo que hablar de mensajes como este, el primero que es atravesado por la palabra de Dios, por ese espada de dos filos, soy yo. Porque lo primero que hace mi mente y mi corazón es decirme eres un hipócrita. Porque tú que a veces caes en esta situación vas a ir a decirle a otra gente que no debe hacerlo. ¿Sabe que le doy la bienvenida al Espíritu Santo de Dios a que me señale estas cosas? Porque entonces puedo saber lo que tengo que hacer. Pero soy muy enojón. Y llegó el momento en que uno de mis hermanos, que por lo que hizo sé que en realidad me ama, fue y me dijo, ¿sabes qué carnal? La estás regando. La estás regando. Tienes que calmarte. Tienes que hacer las cosas diferentes. Tienes que dejar de vomitar tanto veneno. Y me cortó hasta lo más profundo del alma. Pero me ayudó a ver que no estaba honrando a Dios. Y con la ayuda de Dios las cosas han cambiado. Ese hermano hubiera podido ir a hablar con todo mundo y decirles, ¿saben qué? Este camarada no tiene remedio. Que mandarlo a la porra mejor. Pero fue habló conmigo. Y me llamó la atención. Y lo recibí. Y el Señor ha estado cambiando esas perezas. El Señor ha estado cambiando esa manera de ser. Todavía no llego. Pero lo está haciendo. Así cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de ir a hablar la verdad con su hermano cada uno. De ir a hablar la verdad. Y decirle, ¿sabes qué? Me has ofendido de esta manera. Hiciste esto. No debiste hacerlo. No lo quiero decírtelo tú y yo aquí para que pongas remedio. Sí. Porque cuando empezamos a desparramarlo por todos lados, alguien va a recibir la información equivocada. Y entonces se va a convertir tarde o temprano en una mentira. Se va a convertir en algo falso. Se va a convertir en algo que no era al principio. Y Dios aborrece ese tipo de cosas. ¿Y sabe por qué Dios aborrece ese tipo de cosas? Porque toda mentira. Escuchen bien lo que les voy a decir. Toda mentira viene del diablo. Toda mentira viene del diablo. Por bien intencionada que se quiera ser, por buenas intenciones que se tengan, toda mentira viene del diablo. Lean conmigo lo que dice el Señor Jesucristo en Juan 8, 44, cuando habla a los fariseos. Les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y no ha permanecido en la verdad. Porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Porque es mentiroso y padre de mentira. Toda la mentira que se dice viene de Satanás. Es una mentira que Dios pone en nuestro corazón y a veces queremos hacerla parecer como que no es mentira. A veces queremos hacerla parecer como que lo decimos con el bien de la persona en mente. Pero en realidad lo único que estamos haciendo es darle cabida al diablo. Porque él es el que inventa las mentiras. Ahora yo sé que a nadie nos gusta escuchar, a nadie nos gusta que nos digan que cuando hacemos algo lo estamos haciendo porque le estamos haciendo caso al diablo. Pero esa es la verdad. Y nos guste o no nos guste, nos cuadre o no nos cuadre, cuando nosotros hablamos con mentiras estamos haciendo la obra de Satanás. Y tenemos que darnos cuenta de ello. Tenemos que estar conscientes de ello. Porque es necesario hacer las cosas diferente. Es necesario hacer las cosas diferente. Mire, Jesús nos dice en Juan 14, 6 que él es el camino y que más, la verdad y la vida. En Juan 14, 17 Jesús llama al Espíritu Santo, Espíritu de verdad. En Hebreos 6, 18 se nos dice que es imposible que Dios mienta. Y en Juan 17, 17 se nos dice que la palabra de Dios es la verdad. Por favor, note eso. El Señor Jesucristo dice que Él es la verdad. Él dice que el Espíritu es el Espíritu de verdad. En Hebreos se nos dice que es imposible que Dios mienta. Y en Juan 17, 17 se nos dice que la palabra de Dios es verdad. Por lo tanto, no nos debe extrañar que Dios a través de Pablo y a través de esta carta que él ha escrito a los Efesios nos esté diciendo a nosotros que espera que nosotros que espera que nosotros andemos en la verdad. No nos debe extrañar que Él nos esté diciendo que Él, Dios, espera que aquellos que se han vestido del nuevo hombre desechen completamente la mentira. no es una casualidad. Es lo que Él quiere de nosotros. Es lo que Él desea de nosotros. Y cuando mentimos, no importa por pequeña que sea la mentira, lo único que estamos haciendo es llevando a cabo la obra de Satanás en nuestras vidas. permitiendo que Él se meta, que Él tuerza la palabra de Dios y le estamos diciendo a Dios, ¿sabes qué, Señor? Yo sé claramente lo que tu palabra dice. Lo siento mucho. Tengo que mentir. Para mantener la fiesta en paz, tengo que mentir. Para no ofender, tengo que mentir. Para salvarme de que me vayan a hacer una auditoría, tengo que mentir. Para que me regresen más dinero en los income taxes, tengo que mentir. Para salir ganando, yo aquí tengo que mentir. Y va contra la voluntad de Dios. Éxodo 20, 16. El noveno mandamiento dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Esto quiere decir que no vamos a levantar falsos a nadie. Quiere decir que no vamos a hablar con la mentira. Luego nos dice, ahí en el versículo 25 de Efesios 4, nos sigue diciendo, hablar la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Hemos visto ya que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero aquí nos lleva un paso más allá. Aquí nos lleva a decirnos que somos miembros los unos de los otros. Por lo tanto, debemos de cuidarnos los unos a los otros para no lastimarnos hablando mentiras los unos a los otros. Porque, ¿sabe qué? Tarde o temprano la verdad va a salir a relucir. ¿Y sabe quién se va a ver mal? No el que recibió la mentira, sino el que dijo la mentira. Y cuando eso se comprueba dos o tres o cuatro veces, ¿sabe qué es el resultado de ello? Que ya no se vuelve a creer en esa persona. Porque si pudo mentir la primera vez, si se le perdonó la segunda vez, si se le perdonó la tercera vez, pero puede seguir mintiendo. ¿Cómo se le va a creer? Y nuestro testimonio entonces sufre. Pablo les escribe a los colosenses en Colosenses 3 nuevo, no mintáis los unos a los otros habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos. La mentira es algo entonces que el viejo hombre practicaba. La mentira entonces es algo que alguien que no tiene a Cristo en su corazón practica. La mentira entonces es algo que alguien que no tiene el Espíritu Santo en su vida practica. Y si se puede practicar conscientemente, abiertamente, sin ningún remordimiento, sin ningún problema, sin ninguna convicción, entonces yo tengo que ver mi corazón y decir, Señor, en realidad soy tuyo o estoy creyendo que por una oración que hice cuando estaba, cuando tenía 10 años en el campamento de Junior High hice en realidad soy tuyo y soy salvo. Porque debemos de, como hijos de Dios, poder hablarnos la verdad los unos a los otros. Porque somos miembros los unos de los otros. El versículo 26 de Efesios 4 dice, Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántos enojones tenemos aquí entre nosotros? Algunos son enojones, otros simplemente son mentirosos. Todos nos enojamos, ¿no es cierto? Todos nos airamos. Hay cosas por las que debemos enojarnos, hay cosas por las que debemos airarnos, ¿sí? Pero note que dice Airaos, al decir Airaos, está dando su consentimiento para que nos airemos, para que nos enojemos. Básicamente él está diciendo enójense si tienen que enojarse. Enójense si hay razón para enojarse. No tiene nada de malo enojarse. Ahora, muchos aquí dirían Jesús se enojó hizo un látigo y echó fuera a los cambistas y a los que estaban vendiendo cosas en el templo. Muchos dijeran, bueno, Dios se enojó y por eso causó el diluvio y terminó con toda la humanidad excepto Noé y sus hijos. Otros pudieran decir, bueno, Dios se enojó y por eso destruyó a Sodoma y Gomorra y todo eso. Pero tenemos tenemos que recordar que tanto Jesús como Dios son santos y perfectos y su ira es justa y perfecta. Nosotros podemos enojarnos pero el juicio que nosotros vamos a pasar, la sentencia que nosotros vamos a pasar con aquellos que nos enojamos no va a ser justo y perfecto aun cuando nosotros nos sintamos justificados en castigar, aun cuando nosotros nos sintamos justificados en negarles el perdón, aun cuando nosotros nos sintamos justificados en reclamarles nuestra justicia no es perfecta porque somos seres humanos y lo único que vamos a estar tratando de llevar a cabo es nuestra propia justicia, quererlos hacer pagar por lo que nos hicieron sentir a nosotros, no por algo en lo que hayan ofendido a Dios. Si entonces nos dice airados pueden enojarse pero no pequen, el airarse no es pecado el airarse no es pecado pero no pequen la Biblia del lenguaje sencillo es otra versión de la Biblia al español dice lo siguiente si se enojan no permitan que eso los haga pecar si se enojan no permitan que eso los haga pecar porque a veces cuando nos enojamos permitimos que esto nos haga pecar de nuevo hay veces y razones por las cuales debemos airarnos debemos enojarnos cuando vemos que se cometen injusticias contra gente inocente debe causarnos ira debe causarnos enojo cuando vemos que niños inocentes son abusados por extraños o familiares o sus propios padres debe causarnos ira debe causarnos enojo cuando vemos el asesinato de cristianos en diferentes partes del mundo porque creen en jesucristo y lo proclaman como su señor y salvador debe causarnos ira causarnos enojo los abusos sexuales el aborto la denigración de la moralidad la animosidad contra dios y la rectitud o cualquier otro tipo de injusticia debe hacer que nos enojemos debe causarnos ira son buenas razones por las cuales debemos enojarnos son buenas razones por las cuales debemos airarnos cuando vemos que este mundo y el dios de este mundo está embabucando a nuestros jóvenes para que no respeten a dios y sus mandamientos y se rebelen contra sus padres que lo único que quieren hacer es protegerlos y evitarles que por su juventud e inexperiencia vayan a tomar decisiones que afecten toda su vida ese tipo de cosas debe causar que nos enojemos que nos airemos porque es justo que nos enojemos por ese tipo de cosas pero aun cuando nos podemos enojar aun cuando nos podemos airar debemos de tener cuidado de que el tener esos sentimientos no nos lleven a pecar que no sea una licencia para pecar entonces entonces el pecado no es el enojarse el pecado se lleva a cabo en como reaccionamos a ese enojo cuando nuestro enojo nos lleva a tener cierto tipo de reacción que en lugar de dar a conocer a la persona con la que estamos enojados que es por amor y por su bien que nos enojamos esa reacción nos lleva a herirlos o hacerles más daño de que ellos mismos están haciendo eso es pecado cuando nuestra reacción es una reacción turbulenta conmocionada desbordando de sentimientos y pasiones eso es pecado cuando no tenemos ningún dominio propio cuando todo nuestro ser se retuerce y cambia nuestra expresión y quisiéramos agarrarlos del cuello y eso es pecado cuando nuestro enojo va acompañado de irritación exasperación y termina en amargura amargándonos contra la persona con la que estamos enojada los vemos y haga de cuenta que está chupando un limón cuando lo ve lo ve y algo le pasa en el estómago que lo hace que lo hace querer torcerle el cuello cuando hay esa 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 esperación que termina en amargura eso es pecado digo cuántas veces hemos visto en las noticias como alguien se enoja tanto porque se le metieron en el freeway o porque una la persona que va enfrente de la calle va demasiado despacio o la persona que va detrás va pegándosele mucho y terminan persiguiéndolo haciéndole una señal grosera y se paran en una esquina y se bajan del carro y se trenzan a golpes y hasta se matan no han estado leyendo las noticias acerca de lo que pasó en Nueva York con un grupo de motociclistas cientos de motociclistas rodearon un carro que venía con el esposo la esposa y un niño de dos años o una niña de dos años y no los dejaban pasar y parece ser que el que iba en el carro le empezó a dar y se les quiso se les quiso ir y ellos se le metieron al derredor y cuando se sintió amenazado le aplastaron acelerador y atropelló a uno de ellos y creo que quedó paralizado y los que no atropellaron siguieron a la familia y se bajaron de la moto cuando lo alcanzaron y rompieron los cristales del carro con los cascos y lo bajaron del carro y lo dejaron ahí todo golpeado enfrente de la esposa y de su hijo o aquí en San Diego cuando aquel camarada se le metió otro enfrente y se bajó del carro y no sé si lo vieron gritándole por el cristal de un lado bájate hijo del atar por cual y para acá y para allá y saben que eso es pecado eso es pecado cuando reaccionamos de una manera en nuestra ira en la que en la que Jesús no hubiera reaccionado contra un pecador igual que nosotros cuantas veces los hijos se enojan contra los padres y hasta levantan la mano contra ellos y les dicen malas palabras y los los maldicen y los esposos con las esposas o los padres con los hijos eso no debe de ser eso no es para un cristiano y como les digo mi mamá en mis años últimos años se ha vuelto la mujer más sabia del mundo porque ella siempre me decía Carlos Manuel acuerda que cuando apuntas con un dedo tres te están apuntando a ti créanme este mensaje que estoy dando ahorita es un mensaje difícil de dar porque yo tengo problemas con estas cosas a veces también soy un ser humano como todos ustedes pero no puedo brincármelo únicamente porque no quiero hablar de ello porque me va a hablar porque me va a hablar a mí primero no puedo quisiera poder arrancar todas las cosas que hay en la Biblia que me hablan directamente no puedo estaría estaría pecando en contra de Dios hay tiempos para enojarse hay cosas por las que nos debemos enojar hay cosas que nos deben causar ira pero aun cuando nuestra ira sea justa o tengamos una buena razón para enojarnos tenemos que recordar que como personas que nos hemos vestido del nuevo hombre nuestra reacción debe ser diferente a la de los incrédulos nuestra reacción debe ser diferente a la de aquellos que no tienen a Cristo en su corazón y si hay alguien entre nosotros que no tiene a Cristo en su corazón y que reacciona de esa manera el primer paso a dar es venir a Cristo rendirse delante de él pedirle que entre en su corazón y que cambie su manera de ser de ver las cosas para que su Espíritu Santo lo guíe a toda verdad y cambie esa manera de reaccionar el Señor nos dice en el Salmo 37 versículo 8 deja la ira desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacer lo malo deja la ira desecha el enojo no te excites en manera alguna a hacer lo malo Santiago capítulo 1 los versículos 19 y 20 dice por esto mis amados hermanos todo hombre y cuando habla de hombre estamos hablando de género todo ser humano porque a veces cuando la palabra de Dios dice hombre la esposa luego voltea y le dice ya ves hombre y hay algunas hermanas que pueden ser bastante violentas cuando se enojan pueden quebrar dos que tres platos verdad si no fuera porque no le atinan muy bien a las cosas no tienen muy buena puntería quien sabe cuantas cabezas rotas tuviéramos aquí verdad pero dice por esto mismo amados hermanos todo hombre sea pronto para oír tardo para hablar tardo para irarse porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios saben que por más que nos enojemos por más que nos retorzamos por más que queramos gritar y saben que nuestra ira nunca va a llevar a cabo la justicia de Dios porque cuando nos enojamos nos enojamos egoístamente no es cierto aun cuando se nos hace algo y tenemos todo el derecho según nosotros de estar enojados nos enojamos egoístamente nos enojamos por lo que se nos ha hecho a nosotros no por el pecado que se cometió contra Dios no por el pecado no porque esa persona esté cometiendo un pecado que quizás lo vaya a llevar a que Dios lo castigue lo discipline seriamente nos enojamos por lo que se nos ha hecho a nosotros entonces la ira del hombre jamás obrará la justicia de Dios si Dios no lo ve bien en Hebreos capítulo 12 los versículos 14 y 15 dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados será usted lo que puede hacer la ira se da cuenta lo que puede hacer el coraje contra alguien cuando dejamos que el coraje se mantenga en nuestro corazón es como poner una olla de agua sobre la estufa y dejarle a llama muy bajita que es lo que empieza a suceder agua empieza a calentarse las moléculas del agua empiezan a golpearse una con la otra empieza a calentarse más y más y más y más y cuando no dejamos salir esa ira cuando no entregamos esa ira a Dios lo que termina sucediendo es que esa ira hace evolución hierve de tal manera que se desparrama por todos lados y contamina con amargura a todo lo que toca ¿cuántos padres por su amargura en contra de su madre o de su padre no han hecho que sus hijos sientan amargura hacia sus abuelos cuántas madres por no querer respetar las reglas que el padre impone en su casa han hecho que sus hijos se llenen de amargura contra ellos cuántos padres por la manera en la que tratan a sus esposas por la manera en la que en la que siempre están tratándolas como si no fueran hijas de Dios hacen que sus hijos se amarguen en contra de ella tenemos que tener mucho cuidado porque cuando esa amargura se mantiene en el corazón y no se entrega a Jesucristo cuando no se rinde a Jesucristo puede causar mucho daño no solamente en nosotros sino en los demás les voy a decir algo que no mucha gente sabe acerca de mí pero que dicen que la confesión es buena para el alma ¿verdad? no es nada así así no he matado a nadie ni nada estaba así de cerquita pero no es mi película favorita de todos los tiempos ¿saben cuál es? El Padrino es mi película favorita de todos los tiempos y ayer que estaba preparando el estudio empezaron a volver a mi mente escenas de la película El Padrino ¿y saben de qué se trata esa película El Padrino? de puras venganzas de gente que siempre quiere estar encima de todos los demás y que para poder mantener su estado no le importa matar a quien tenga que matar el 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 personaje principal Michael Corleone al final de la segunda parte de la película manda matar a su propio hermano a su propio hermano porque de alguna manera él ayudó a algunos de sus enemigos a quererlo matar a él y él está en la ventana viendo cuando su hermano se le da un balazo en la cabeza a eso y nosotros podemos pensar eso yo nunca lo haría eso jamás lo podría hacer yo nunca podría hacer algo como eso pero ¿sabe cuánta persona ha pensado yo nunca podría hacer algo como eso y lo ha hecho única y exclusivamente por la amargura que guarda en su corazón en contra de alguien porque ha dejado que esa amargura permanezca ahí porque no ha podido perdonar porque no ha podido hacer a un lado esa amargura y ha habido gente que ha sido capaz de hacer eso y de mucho más déjenme como pastor como amigo déjenme aconsejarles algo si hay amargura en su corazón contra alguien por algo que les hicieron es tiempo de perdonar es tiempo de perdonar porque no saben ustedes si mañana esa persona Dios la va a llamar a su presencia y usted se va a quedar con amargura en su corazón hacia ella y es necesario que la perdone es imperativo que lo haga y ahorita vamos a ver porque pero como lograr esto como lograr que la amargura no haga raíz en nuestro corazón como lograr que la amargura no haga su hogar en nuestro corazón y nos cause que pensemos en hacer o peor tantito que nos lleve a hacer cosas que jamás pensamos que íbamos a hacer la segunda parte del versículo 26 nos dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo no se ponga el sol sobre vuestro enojo de nuevo la biblia del lenguaje sencillo dice el enojo no debe durarles todo el día el enojo no debe durarles todo el día y sabe quien puede decidir si el enojo va a durar todo el día o no nosotros mismos nosotros tenemos que decidir ok me la hicieron me enojé dije lo que tenía que decir señor ahora lo pongo en tus manos ah que difícil es no es cierto nos gusta el sabor a la bilis verdad nos gusta el sabor al ácido nos gusta las agruras nos encantan las 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 úlceras verdad nos encanta sentir cada vez que sentimos ese coraje nos sentimos tan bien ay como te odio se siente tan suave tengo razón para no hablarte tengo razón para no dirigirte tengo razón para sentirme como ah cálmate pancita esto también pasará el enojo no debe darles no debe durarles todo el día debe llegar el momento en el que debemos hacer a un lado el enojo y buscar dar perdón o pedir perdón y buscar la reconciliación y de preferencia debe ser el mismo día que se nos hizo enojar el mismo día que nos enojamos sé que yo tengo un hijo de 16 años que tiene un corazón tan noble lo admiro por su nobleza lo admiro por su corazón porque me puede enojar con él puedo decirle regañarlo se va enojado como a los 20 minutos a la media hora vuelve me agarra del cuello y me empieza a dar y a buscar la manera de hey dad me encanta eso de mi hijo él me ha enseñado mucho acerca de eso su manera de ser me ha enseñado mucho acerca de eso la mujercita es otra cosa por favor oren por mí por favor oren por mí debe llegar entonces el momento en el que debemos hacer a un lado el enojo buscar dar perdón pedir perdón y buscar la reconciliación en Colosenses 3.8 Pablo dice pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca y una de las cosas que usamos más para pecar cuando nos airamos es nuestra boca y vamos a hablar más de eso más adelante pero por hoy aquí lo vamos a dejar Pablo entonces de nuevo Colosenses 3.8 pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia blasfemia palabras deshonestas de vuestra boca tiene que llegar el final de esa ira tiene que llegar el final de ese enojo y tiene que haber perdón en Mateo 6 versículos 14 y 15 al final del Padre nuestro el Señor Jesucristo les dice esto a sus discípulos porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas no os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial no perdón porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial versículo 15 mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas se fija lo importante que es perdonar se fija lo esencial lo imperativo que es perdonar para nosotros porque si no podemos perdonar Dios no nos va a perdonar a nosotros Dios no nos perdonará a nosotros en Marcos capítulo 11 versículos 25 y 26 dice y cuando estéis orando perdonad si tenéis algo contra alguno para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas porque si vosotros no perdonáis tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas hermanos hermanas es imperativo que nos perdonemos los unos a los otros es imperativo no hay para donde hacerse si queremos ser perdonados por Dios nosotros tenemos que perdonar también en Colosenses 3 versículos 12 y 13 dice vestidos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros como nos perdonó Cristo Cristo nos perdonó completamente echó nuestras ofensas en lo más profundo del mar para nunca volver a sacarlas tiró nuestros pecados tan lejos como el oriente está del occidente así se nos manda perdonar a nosotros y luego el resultado de no buscar perdón el resultado de no otorgar perdón y de no buscar la reconciliación que causa versículo 27 de Efesios 4 damos con ello lugar al diablo y la palabra de Dios nos dice no deis lugar al diablo el aferrarnos a nuestra ira a nuestro anojo el permitir que nuestro coraje hierva dentro de nosotros hacia nuestro hermano que de alguna manera nos ha ofendido causa amargura y causa que nuestro corazón se endurezca más y más hasta que esto trae división entre uno y el otro y se acuerdan que es la otra cosa que el Señor odiaba la división entre los hermanos en Romanos 12 versículos 19 al 21 dice no os venguéis vosotros mismos amados míos sino dejar lugar a la ira de Dios porque escrito está mía es la venganza yo pagaré dice el Señor así que si tu enemigo tuviera hambre dale de comer si tuviera sed dale de beber pues haciendo esto ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza versículo 21 dice no seas vencido de lo malo sino vence con el bien el mal debemos perdonarnos debemos perdonarnos debemos buscar reconciliarnos los unos con los otros satanás puede usar nuestra ira nuestra falta de control propio nuestra inhabilidad para perdonarnos unos a otros de tal manera que puede llevarnos a hacer cosas contrarias a las que hemos aprendido de Cristo si nuestra ira nos ha llevado a perder el control y por ello hemos ofendido a alguien y sabemos que este es el caso debemos arrepentirnos primeramente delante de Dios buscar su perdón y luego buscar el perdón de la persona que hemos ofendido y hacer todo lo posible por reconciliarnos con él o ella pero primero debemos arrepentirnos delante de Dios y luego ir a decirle a la persona hermano hermana he pecado contra Dios y contra ti por favor perdóname si la persona no le quiere perdonar no se preocupe usted haga lo que Dios le dice que debe hacer si nosotros somos los ofendidos y la ofensa de la cual fuimos objeto nos ha llevado a herarnos contra nuestro hermano o hermana al punto de estar llenos de amargura contra él o ella y a negarles el perdón o no buscar reconciliarnos con él o ella también debemos arrepentirnos delante de Dios y buscar ser perdonados por él primeramente así como él nos perdona perdonar a quien nos haya ofendido a nosotros se fijan tanto el que se llena de ira y empieza a echar veneno peca como aquel que se llena de ira pero no perdona peca pero cuando nos vemos el uno al otro para mí el que se enoja y no perdona es más pecador que yo ¿no es cierto? perdóname porque si no Dios no te va a perdonar pero yo soy el que se llena de ira para la persona que estoy ofendida yo soy el más pecador acuérdate aerados pero no pequeis somos iguales de pecadores delante de Dios los dos tenemos culpa los dos tenemos cola que nos pisen y los dos necesitamos su perdón y los dos necesitamos ser llenos del Espíritu Santo diariamente para poder llevar a cabo lo que Dios nos llama ser por último este pasaje lo vamos a ver más profundizadamente más adelante pero en Efesios 5 1 y 2 dice sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante eso es lo que tenemos que hacer ser imitadores de Dios Jesús es el camino la verdad y la vida el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad Dios no puede mentir y la palabra de Dios es la verdad y la verdad nos hace libres libres para pedir perdón libres para perdonar libres para vivir en armonía aunque a veces somos tan diferentes ¿no es cierto? libres oremos Padre Celestial venimos ante tu trono de gracia y te damos tantas gracias Señor por tu bondad y misericordia te pedimos oh Dios que lo que hemos visto hoy aquí sea grabado en cada uno de nuestros corazones y que podamos Señor no solamente ser oídores de tu palabra sino hacedores también te pedimos Dios que si hubiera alguna raíz de amargura en nuestro corazón hoy por el poder de tu espíritu Señor y por ese amor tan grande que tú nos has mostrado podamos Señor deshacernos de ella rendirla a tus pies y pedirte Señor que tú la transformes en amor en gracia en perdón para con aquellos que nos han ofendido Señor si nosotros somos los ofensores te pedimos perdón a ti oh Dios y te pedimos que sigas obrando en nuestro corazón que sigas transformándonos cambiándonos que la obra que tú comenzaste oh Dios la termines y que día a día Señor conforme vayamos viviendo en esta tierra tú nos ayudes a ser transformados más y más a la imagen de tu Hijo Jesús bendecimos tu nombre Señor te damos toda la honra y toda la gloria y siempre en el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesucristo amén y amén Amén